Música Empezamos el taller Mayores en la Onda, que es un proyecto de la EMA de Onda Local Andalucía y financiado por la Junta de Andalucía, y que es un proyecto para darle voz a las personas mayores y la verdad es que la acogida ha sido inmejorable. Podría ser muy buena para nosotros tener un pequeño altavoz en un pueblo tan importante, con un número de jovenlogs tan interesante y tan grande. Yo soy de la época de la radio, es decir, que yo nací en el año 52, no había, por lo menos en mi casa, se tardó mucho tiempo en la televisión, y escuchábamos la radio por la mañana, Matilde, Perico y Periquín, la radionovelas, etc. Me ha alegrado porque me ha dado un empujón a yo poder comunicarme en este medio que yo veo, vamos, impensable, de que yo fuera un día a hacer un taller de radio, y muy contenta. Y ahora me he dado cuenta que es que el guión hay que prepararlo, la escaleta, como usted ya suele llamar, hay que prepararla antes de salir a la antena, y tenerlo bien concienciado. He descubierto secretos muy importantes como son la distancia del micro, los ruidos que el micro puede absorber de cualquier cosa que nosotros no le demos importancia. Yo creo que le han perdido un poco el miedo a eso que es la formación. Yo creo que una de las dificultades es que puedan pensar que no es momento para aprender, que ya están en una edad en la que, y bueno, habéis tenido oportunidad de comprobar como aquí nuestros mayores son, bueno, pues gente muy activa, con muchas ganas. Porque el objetivo que ellos tienen, y además están muy, muy ilusionados, es hacer su propio programa de radio en esta cadena, en Radio Juventud de Conil, para tener, no se sabe todavía con qué frecuencia, pero poder hablar de las cosas que les importan. Si conseguimos, como digo, esa especie de corresponsales senior en el pueblo, pues de sacar adelante muchas cuestiones que les preocupan a ellos, desde temas de salud, que siempre hablamos, o del aspecto emocional, a temas de sus pensiones, o de otros derechos que tienen, ¿no? Paga de viud de edad, en fin, ese tipo de cuestiones legales, pues también pueden tener cabida. Los mayores, creo que por el tiempo que tenemos, por la edad que tenemos, por lo que hemos sufrido, por lo que hemos trabajado, por lo que hemos luchado, tenemos mucho que hacer y que decir todavía durante tiempo. Que debemos de estar ahí, que los mayores somos los que hemos levantado esto, que todo lo que tenemos ahora están disfrutando la juventud, esto no ha venido del cielo, esto lo hemos hecho nosotros, y creo que también tenemos derecho a tener un pequeño espacio para nosotros. Estamos hablando de un veintitantos por ciento, o sea, no es cualquier cosa, y creo que debe representar, cuando menos, un altavoz de cara a esa sociedad, que no queremos que nos agradezca nada, lo que queremos es que nos deje vivir tranquilamente los años de vida que nos queden y que lo vivamos con dignidad. Mucho está por hacer porque, afortunadamente, por la longevidad de los mayores, ahora seguimos siendo jóvenes, podemos estar activos, que no nos dejen, que no nos olviden, que cada uno aporte su granito. ¡Gracias!